Música Soy caribeña, soy la reina de estos mares del Caribe, cuyas aguas van a las bellas costas de mi Guatemala. 1952 es el año en que la productora centroamericana a cargo de Salvador Agularak filma largometraje Caribeña. Esta fue una producción ambiciosa que cuenta con personal técnico y artístico de nivel internacional, entre ellos la dirección y actuación del español José Baviera. El film narra la historia de amor entre un magnate de la ciudad de Guatemala y una bella mujer de la costa llamada Caribeña. La producción cuenta con intermedios musicales, una característica de los films guatemaltecos de los 50. La música y banda sonora está a cargo del mismo Salvador Agularak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!